¡Suscríbete al canal! ¿Quién es tan amable, doctor, de insertarnos, por favor, en este tema para que iniciemos ya y sepamos de qué se trata también? Por favor. En primer lugar, debemos decir que la diabetes es una de las enfermedades que en todo el mundo está causando mucho daño. Es decir, hay una progresión inmensa desde el año 2000 a esta fecha de casi 300 millones de personas que padecen diabetes. Estas personas tienen la complicación que se llama neuropatía diabética. ¿Qué cosa es eso? Es el daño al sistema nervioso, el daño al sistema de los nervios que llevan a cada uno de nuestros miembros, el daño al sistema de los nervios que llevan al corazón, al intestino, a los pulmones, a todo nuestro cuerpo. Pero cuando usted menciona eso, doctor, me preocupa mucho porque es algo que no solamente ataca a la muñeca, no solamente ataca un brazo, sino que ataca de pies a cabeza. Exactamente, porque el sistema nervioso recorre todo nuestro cuerpo. El daño se produce cuando el azúcar está demasiado elevado en sangre y está descontrolado. Entonces, este azúcar se introduce en nuestros nervios y logra causar un daño. Mire, los nervios son como los cables eléctricos que llevan la corriente y entonces esta corriente debe de viajar de una velocidad enorme para llevar la sensación de tacto, dolor, etc. Entonces, cuando hay elevación del azúcar, al destruirse estos nervios, provoca ciertos cortocircuitos que hacen de que la información no llegue adecuadamente. ¿Pero esto por qué ocurre, doctor? Bueno, el problema... ¿Cuándo pasa? Bueno, vamos a ver, cada uno de los nervios son células, son células vivas. Digo que son cables, pero realmente son células vivas. Y estas reciben también alimentación a través de los vasos sanguíneos, que se le conoce científicamente como vasa basorum. Estos vasitos comienzan a hacerse chiquitos y no les permite la llegada de oxígeno a los nervios, en primer lugar. Y en segundo lugar, el metabolismo de los nervios comienza a cambiar y comienza a destruirse una capa que recubre los nervios que se llama mielina. La mielina es como lo que facilita la conducción eléctrica a lo largo de todo el cuerpo. Entonces, cuando esta mielina comienza a destruirse, entonces todo comienza a fallar. Hay cortocircuitos por todos lados. ¿Cómo lo interpreta el paciente? Bueno, muchas veces va a interpretarlo como pequeñas punzadas que dan en la planta del pie, en los deditos del pie o bien de la mano. Punzadas, dolores, sensación de quemazón, como que está un fuego quemándole la planta de los pies. Entonces, esas son alteraciones graves porque es una situación extremadamente compleja para el paciente, para los familiares y para el médico. Porque es muy difícil de tratar también. Usted mencionaba que son como punzadas, pero quiero a ver si nos ayuda, doctor, por favor. Las personas que están viendo Revista Lía Ahorita y este segmento Vivir Mejor, ¿cómo pueden hacer para que ellos digan, me está pasando eso que está diciendo el doctor? ¿Hay más señales aún para que uno pueda padecer de esto? Sí, muchas veces el paciente lo que experimenta es que cuando va caminando, de repente dice, puse un pie en falso. A cada rato se está, va caminando y se tropece. Está como que tiene fuerza para apoyarse. Como que le falta la fuerza, falsea el pie, dicen ellos. Ajá. Esa es una. Pero lo más frecuente es que experimente como que le están poniendo agujitas, pequeñas agujas. ¿En cada paso, doctor? En cada paso y, o si no, al estar así sentado o en reposo, también siente el pinchazo. Entonces, comienza a decir, qué raro, qué me está pasando. Pero realmente lo que está sucediendo es que son señales nerviosas alteradas, porque lo que debe de llevar es sensación de tacto, de presión. Pero como está alterado, el nervio cambia la información y la traduce a dolor, a calor, a malestar. Hay pesadez en las piernas, entumecimiento, como el entumecimiento de forma de calcetín. Es decir, el calcetín llega hasta acá y toda la piel, hasta el pie, parece que estuviera con hormiguitas. Doctor, ¿qué les parece ahora, luego de su explicación, vamos a ver a... Bueno, las personas ya hicieron preguntas. Vamos a ver, por favor, para que demos una respuesta. Así que, vamos a ver, por favor. ¿Se puede evitar la neuropatía diabética? Yo quiero saber a qué se debe esta patología. Yo quiero que usted me explique. ¿Cuáles son las causas de los síntomas de la neuropatía diabética? La primera pregunta es súper importante. ¿Se puede evitar? Perfectamente se puede evitar. Una vez que el paciente se ha diagnosticado como diabético, entonces lo primordial es mantener el control del azúcar adecuadamente. Tomarse sus pastillas o ponerse su insulina, visitar al médico. En cada situación de peligro del pie, visitar al médico. Entonces, se puede controlar y de esta forma se puede evitar la neuropatía diabética. En cambio, todo lo contrario, si toma gaseosa, si come pico, repostería, todo lo que sea con dulce, todo lo que es azúcar, almíbar, etc., el azúcar se eleva y destruye los nervios. Eso es lo que... la complejidad de eso, que las cosas más ricas, por decir algo, son las que nos causan más daño. Doctor, ahí quiero preguntarle. Usted mencionaba el tema del azúcar. ¿Las personas que toman bastante dulce azúcar es malísimo para el tema que estamos hablando? Bueno, pues, en general, lo que produce este tipo de carbohidratos, que son carbohidratos sencillos, que elevan la cantidad de azúcar, puede producir, en primer lugar, sobrepeso, obesidad, y eso provoca también que sea procliva tener diabetes. Por lo tanto, lo mejor es evitar el consumo de este tipo de... Pasemos, doctor, y quiero preguntarle acerca de la edad y del sexo. ¿Quiénes son prospectos a esta condición? Niños, adolescentes, adultos, jóvenes de la tercera edad y el rango de las edades. ¿Cuál sería? Bueno, la diabetes va desde niños de un año hasta, señores ya ancianos. El rango, o sea, no conoce edad, tanto en niños como en adultos. Lo que pasa es que hay diferentes tipos de diabetes. En este caso, se pueden diferenciar dos bien claros. Uno, que es la diabetes tipo 1, que se da sobre todo en niños y adolescentes, que es por falta de insulina, el trastorno. Y la tipo 2, que se da sobre todo en adultos y ancianos, que se debe a una resistencia a la insulina. Pero el rango de edades es desde niños hasta adultos. ¿A cuáles les puede dar neuropatía? A todos, siempre y cuando no se controlen. Si no se controlan la diabetes, les puede dar perfectamente neuropatía en pocos años. Ahora, doctor, quiero preguntarle para las personas que están por ahí y algunos, lamentablemente, acudan al médico ya hasta la etapa final, por así decirlo. ¿El proceso para medicarse es doloroso? ¿Hay operaciones? ¿Es medicamento? ¿Es jarabe? ¿Cuál es el tiempo para medicarse? No, no. Esa es una buena pregunta porque cuando el paciente se da cuenta que tiene el azúcar elevado, le dicen que tiene diabetes, experimenta en primer lugar un gran temor, un susto. Se asusta. ¿Y qué es lo que va a pasar ahora? ¿Qué es lo que me va a decir el médico? ¿Me va a cortar todo lo que es mi vida? No, no es eso. Simplemente se le va a reordenar de una manera adecuada su plan alimenticio, sus hábitos de vida, como por ejemplo el fumar, el hacer ejercicio, etc. Y la medicación para nada es complicada. Solamente se toma tabletas para los que requieren tabletas o la aplicación de insulina, que ahora las insulinas cada día están menos dolorosas y se pueden aplicar una vez al día y luego todo el resto del día pasa tranquilo el paciente. Entonces, no hay que tener temor a enfrentar la diabetes porque se puede controlar. Es una cosa que no es discapacitante si se controla, sino que puede vivir una vida plena, con buena calidad de vida. Doctor, no sé si usted ha escuchado comentarios, yo en lo personal sí, por eso se lo quiero preguntar. He escuchado que dicen, no, ya estoy enfermo. Ir al doctor significa enfermarme más, angustiarme más. Me va a entrar a la etapa de la crisis. ¿Qué podemos responder a este tipo de los comentarios? Bueno, disculpe doctor, vamos a atender la llamada telefónica para luego seguir con la respuesta. Buenos días, hola. Buenos días. ¿Qué tal? Muy bien. Quisiera hacerle una consulta al médico. Sí. Es que fíjate que mi papá tiene 56 años. A él lo diagnosticaron hace poco de diabetes. Y hace un mes, él le ha aparecido una herida en el dedo del pie. Y en casi un mes con ella y siempre le sale sangre o una agua blanca. Y él se ha echado cosas, pero no le vemos mejoría. Más bien vemos que el dedo se está poniendo como negrito. ¿Alguna pregunta, doctor? Ya. Sí, bueno, el pie está en riesgo en este momento. Muchas gracias por llamarnos. El pie de su papá está en riesgo porque ya le diagnosticaron diabetes y parece que no está controlada. Porque cuando suceden este tipo de cosas, que las heridas no se cierran, es porque el sistema de defensa del cuerpo está débil. Entonces, lo que hay que hacer es verlo de manera integral. O sea, ver cómo están los niveles de azúcar, la presión arterial, la circulación de la sangre a nivel del pie. Porque lo que ella está diciendo, que se le está poniendo un negrito, indica que hay una obstrucción del flujo sanguíneo al dedo. Y eso está en muy alto riesgo porque puede amputarle el dedo. Entonces, yo lo que le digo a ella es que nosotros aquí en Clínica Cardiológica del Valle, le podemos hacer una consulta para valorar a su papá, para evitar entonces de que llegue eso a complicarse y que le amputen el pie o la pierna. Entonces, es de alto riesgo lo que me está contando ella. Doctor, casos como estos también hay muchos. ¿Cuáles serían las recomendaciones ya para despedir esta entrevista para las personas que tomen en serio su salud y también este tipo de temas que estamos abordando? Bueno, tú me decías de que algunos amigos decían, Bueno, ya estoy enfermo, si voy al médico me voy a complicar más. No, es todo lo contrario. Es decir, la idea de acudir al médico es para que se pueda valorar en qué estado se encuentra su enfermedad y de ahí hacer un borrón y cuenta nueva y comenzar una vida nueva y con mejor calidad de vida. Entonces, la idea es, cuando tengan estos síntomas que hemos mencionado de neuropatía o estos síntomas que dijo la muchacha que tiene su papá, entonces en ese momento hay que visitar al médico para evitar complicaciones. Doctor Atolio, muchas gracias por todos esos consejos, la recomendación y por favor, es momento que usted, amigo televidente y yo también nos acerquemos a los diferentes doctores. Según nuestro caso de salud, para que nos atendamos en tiempo y forma, este fue el segmento Vivir Mejor.